Música Me siento orgulloso de ser putelado y no ser un chauvinista Porque en la mesita rebosan los insurgentes y los artistas En la delicia locura se salta en el celibato Y en la rubia persigue un psicópata, el inspector Ramiro Sancho Dicen que son bobusiesos y aburridos hasta morir Y hay humoristas que son los mejores de todo el país J.J. Vaquero, Leo Jarlen y Sergio Encina Louran el Chavo, Clavero, Roberto Chabu, Marti Luna, Quique Matilla Y Nacho García Y aquel tipo que cantaba lo de la puerta de Alcalá Y aquel otro que corría por todas las calles de la ciudad Al principio yo pensaba, le va a dar un patatus Este hombre que mala suerte, que siempre pierde el autobús La pucela de Cervantes La pucela de Quevedo La del querido Potir La de Vicente Escudero Con su barca del Catarro Y con su duque de Lerma La estatua del Conde Asure Su bailarina Mariezma Algunas veces en el campo grande se dice que se puede ver La sobra herrante de Miguel de Libes escribiendo al atardecer Jorge Guillén, Hernando Acuña, César Perejellida José de Zorrilla, Rosa Chaceli, José Ignacio García Concha Benaz, Paurora, Batista y Juan Antonio Quintana Diego Martino Larrera, Emilio Gutiérrez Cava Roberto Enrique, Daniel Muriel, Arrotero e Inés Sastre Fernando Cayo, Agataliz y la lista es interminable El duete eléctrico, Candeal, Germán Díaz, Elena Bianco Ví el Balfoso, Paíno, Andil Fontana, Greta y los Garbo La banda sonora de mi juventud la pusieron unos monstruos Que tienen un toque en protesta y se llaman los deltacortos Nacimos hace unos años en Pucela capital Nos llamamos los jimelos y empezamos a actuar En antros de mala muerte, sitios que es mejor ni hablar Cuando acababa el concierto intentábamos cobrar No, hoy no podré pagar, no hemos hecho de caja casina No, hoy no podré pagar, preguntarle al camarero de allá No, hoy no podré pagar, haber tocado unas dos horas más No, hoy no podré pagar, pasaron mañana y ya se verá Cuando me tocan la vena, yo les canto a los de fuera Yo soy muy feliz aquí en Valladolid, viva mi Pucela Yo soy muy feliz aquí en Valladolid, viva mi Pucela Pucela, Pucela, aún pa' la ciudad donde nací No, hoy no podré pagar, no me ponía, no me ponía, no me ponía, no me pegue Yo soy muy feliz aquí en Valladolid, viva mi Pucela Gracias.